Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general a ver qué tienen que decirte las cartas en este día de hoy. Scorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y mil gracias a toda la gente que me ha ido escribiendo porque como estuve inactiva en todos lados, por dos días, ha habido gente que me ha escrito que cómo estaba, que dónde estaba y tal. Y bueno, tenía unas migrañas terribles y bueno, ya está, ya pasó y aquí estamos de vuelta, pero que mil gracias de verdad. Empezamos, signo de Scorpio. Señores, esto está muy requete bien, está muy muy pero que muy bien. Vamos allá, empezamos, signo de Scorpio. Bueno, gracias a Dios que las ansiedades y las energías negativas como que se están alejando de tu vida cada día más. Empezamos por la carta del espíritu y en primer lugar, esto es una carta que nos está hablando de sí o sí un espíritu, ¿vale? Un espíritu, vamos a decir como si es que tú estás activando un sigilo angelical, como si es que tú estás rezando, como si es lo que sea que tú estás haciendo y hay una energía buena a tu alrededor. Ese espíritu es una energía buena a tu alrededor. Yo no veo, la verdad, que sea la energía de una persona que ya no está en esta tierra. Si no, vamos a decir, pues no sé, que tú le rezas, por ejemplo, a algo o a alguien o lo que sea, pues eso claramente está en tu vida. La vas a notar muchísimo. Tienes aquí unas energías espectaculares, de verdad, espectaculares. No sé si te estás haciendo limpieza, si te estás, no sé qué estás haciendo, pero sigue como tal porque es una energía espectacular. Está a tu alrededor, justo contigo. Es una energía muy buena, ¿vale? Llámalo Dios, universo, ángel, guía, lo que tú quieras. Pero lo que sí cuenta en esto es que es una energía espectacular. La energía del 2. Este trébol de aquí. Buena suerte, buena fortuna. Algo te va a salir bastante bien. Puede que tú a lo mejor que tú aquí contabas con que había algo a lo mejor como que no se iba a dar o sencillamente que no contabas con cierta cosa que vas a entender que se está dando en tu vida. Es una energía, es una situación que se está viviendo mediante una energía muy jovial, muy joven. Es la energía de la alegría, de las ganas de salir, las ganas de hacer y tal. Por lo tanto, aquí hay, no sé qué hay, ¿vale? Pero que es una energía espectacular, única, de verdad, la mejor hasta ahora porque esto es muy mágico, literalmente. La luna. Vas a estar recibiendo cierta revelación. Puede que seas ese tipo de persona que no sueña mucho o se va a dormir, vamos a decir, intentando no llenarse la cabeza con muchas cosas más de lo necesario que digamos o de lo que hay. Entonces, pues es una energía de, a pesar de ello, tú vas a soñar algo. Vas a estar recibiendo aquí, no estamos hablando de soñar con aliens y cosas raras, sino estamos hablando de una revelación real. Tú sabes ese tipo de soñar muy vívido, así, lo vas a estar recibiendo. Pero, intuitivo a no poder más. Sabemos que la intuición de Scorpio es legendaria. No es que te quiera hacer la pelota, pero es que es así. Es única. Y cuando tú tienes a alguien a tu alrededor, es que ya, chapa y vámonos. Aquí nadie va a decirnos, oye, que Scorpio, por ejemplo, no sé, que a veces que es una intuición así. No, 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 es única y legendaria, ¿vale? Y aquí hay algo que te eleva, aquí hay algo que te eleva, aquí hay algo que te eleva por encima de cierto conflicto o en estilo de vida, lo que te eleva, te eleva al siguiente nivel sí o sí. Hermoso, de verdad. No me esperaba he hecho una lectura así. En fin. Vamos a ver ahora este tarot que más cositas bonitas nos cuenta. Scorpio. Y recuerda, como siempre, que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo, con tu situación actual, lo que no déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, te dejo por aquí mi número y abajo en la caja de descripción. Vamos allá. Empezamos por la carta de tres de bastos, el ocho de oros y el cuatro de copas. Vamos allá. Empezamos por la carta de tres de bastos. En primer lugar, yo te veo como llevando la acción a cabo en algún asunto, a lo mejor que estuvo aparcado, sencillamente que a partir de cierto planear, tú estás haciendo algo aquí. Te veo comunicándote con una persona de una tierra lejana. Tú eres el que está buscando en alguna tierra lejana, como si es, vamos a decir, signo de Scorpio, pues que estás buscando un artículo, que estás pidiendo algún objeto, lo que sea. Es una carta de mucha motivación. Me anima. Estoy con muchas ganas. Pero que al mismo tiempo, yo te veo observando, es como que estás yendo como pasito a pasito en este fin de, o al menos en tus días en general, como pasito a pasito. De por qué, a que hay cosas que tú estás queriendo, pues llegar a mejorar, arreglar, ya sea en tu día a día, ya sea en tu vida en general, o tu trabajo, llegar a perfeccionar algo. Pero observando también lo que me llega. Te veo muy aplicado. Más aplicado que esto, de verdad, hasta ahora no ha quedado nadie. No es que sea mejor, porque cada uno hoy está con su etapa, con sus cosas. Bueno, pero a nivel así terrenal, vamos a decir, hay mucho a aplicar, pero a medida que me llega. No estoy queriendo yo forzar nada, ni nadie. No estoy queriendo, pues, quemar etapas, sino estoy yendo así pasito a pasito, como te digo. Pero estas cartas te están diciendo, oye, ni más con esta Scorpio. Tenemos que hacer una pausa, como si es de una media tarde, ver una película, con la pareja, con tus hijos, tú solo. Pero ir a pasear, lo que sea. Que tienes que hacer aquí una pausa, sí o sí, ¿vale? Con la carta del cuatro de copas, en primer lugar, es una carta que a mí, a mí personalmente, siempre me habla que la persona no está bebiendo mucha agua. Es como que dice que ya lo veo, que ya lo veo, que sencillamente que está ajetreada. No te veo muy agobiado, pero sí que estás un poquito bastante ocupado. Por lo tanto, no te vas a dar cuenta, ¿vale? Bebe agua, en primer lugar. También, por lo que estoy viendo, el cuatro de copas es la típica persona que tiene cierto descanso merecido. Por eso, lo que te he dicho, date una pausa, descanso merecido. Y has hecho mucho. Aquí, por lo que estoy viendo, puede que estés en comunicación con un amigo, con quien hace mucho tiempo que no hablas por cosas de la vida, por ocupaciones, porque de por medio está este ocho de oros, que cada uno está con sus quehaceres, que cada vez que decías que voy a llamarle, que voy a no sé qué, te salía algo y estabas ahí liado. Pero, que hay cosas que necesitan de tu atención, vamos a decir, de tu dedicación, de tu tiempo. Vale, que hay cosas a lo mejor que tú sabes que están a tu alrededor, pero como hay algunas más que te quitan todo el tiempo, algunas quedan aparcadas. Te están diciendo que tienes que dedicarles un poco de tiempo y ya. Bueno, sigamos, el rey de espadas, que sale mucho en las lecturas esta vez, y el rey de bastos. El rey de espadas viene a hablarnos de esa persona que se dedica a trabajar desde una oficina, ¿vale? Ya sea un médico, un abogado o alguien así, una persona que no requiere, que su trabajo no requiere de mucho esfuerzo físico. Por lo tanto, puede que estés hablando con alguien así, ya sea, pues no sé, que estás llamando a tu doctor, que estás pidiendo, pues, cierto asesoramiento a alguien así, ¿vale? Pero que la carta del rey de aires y el rey de bastos, esto yo lo quiero clarificar, porque es que hay mucha gente, hay mucha gente a tu alrededor. No me aparecen como energías negativas, pero que este rey de aires, muchas veces, fíjate, nos está hablando de un cara a cara, el hablar con una persona, como si es mediante una llamada de teléfono, ¿vale? Con el fin de aclarar algo, con el fin de solucionar algo, con la carta del sol, no sé qué estás haciendo con tu vida, pero esta persona te va a aportar muy buena energía y buena suerte. Como si es algún asunto de papeleo que lleva ahí, pues, vamos a decir, un poquito estancado desde hace mucho tiempo, llamas, por ejemplo, o hablas con una persona, y esa persona te lo resuelve. O sea, sencillamente te dice, hombre, esto es que aquí no es que tienes que ir ahí, que tienes que ir ahí, pues mira, a partir de ahí, pues, las cosas se empiezan a solucionar. Con un rey de bastos, aquí tenemos a un Capri, a Virgo, a Cáncer, a Géminis, a Libra, a Leo, ¡guau! Mucha gente, lo que te digo. Que tenemos aquí unas energías de la justicia, relaciones, las relaciones, por lo tanto, puede que aquí tu pareja, vamos a guau, tu pareja, en el caso de que tengas, a tu pareja le esté saliendo algo bien. Está poniendo en orden ciertas cosas, ¿vale? Aquí hay una energía de justicia que se mueve de manera muy rápida, que está repartiendo lo que hay que hacer, lo que hay que... Aquí hay unas situaciones que no sé cómo describirlo con léxico. Es como que por justicia divina, terrenal, como tú quieras llamarlo, está cogiendo rumbo, su vida o su situación está cogiendo un rumbo nuevo, diferente, complicaciones, situaciones, relaciones en su vida, residuos de cierta relación que ya no está en su vida, se empiezan a ir. Esto como si es, por ejemplo, que me separé, vamos a decir que, por ejemplo, mi mujer, que se separó hace mucho tiempo, claro, que ahora está, que por eso es mi mujer, porque su último ex es muy tóxico, muy raro, muy loco, y como que han habido muchas complicaciones, no nos han dejado vivir bien hasta ahora. Pues mira, esto se finalizó, se terminó y ya está, va a haber algo, fíjate. Ay, escorpio. Si he dicho un signo que no es de escorpio, me disculpo. Fíjate, qué combinación. Esto es hermoso, esto es una alegría, mucha onda, es que fíjate qué cosas. Mucha alegría, mucha felicidad, riqueza, un legado a tus hijos, cosas que llegan a tu casa, cosas que llegan a tu hogar. Yo te digo desde aquí. Si ha habido una etapa difícil en tu vida, si no es escorpio, si ha habido algo sobre todo que no te dejaba avanzar con tu vida, y tú has hecho algo, has hablado con alguien, estás buscando cómo hacer tú algo, disculpa, en tu casa, tu vida, estás removiendo esas energías. Oy, 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 escorpio, prepárate, porque esto sí que es una energía de gran fortuna en tu vida. Literalmente, es que veo desde que no hay nada, no hay nada raro, no hay nada raro, ¿ok? Me encanta, enhorabuena, porque de verdad esto es hermoso, hermoso, sobre todo bebe agua, bebe agua, ¿vale? Vamos a ver el avalón mágico, estoy maravillada con esta lectura. Ojalá que os esté aplicando a todos. El avalón que te ha quedado es este, y te está diciendo que tengas un poquito de fe en ti mismo, y en esa energía, un poquito, vamos a decir, la energía de Dios, el universo, como tú quieras llamarla, que te vamos a decir que te ayudan en algún rato difícil o oscuro, ¿vale? Hasta incluso cuando tú te sientes sin guía, lo que te he comentado. Iniciamos esta lectura con una energía de guía, de un espíritu a tu alrededor, y la finalizamos con un poquito de fe en ti mismo, ¿vale? Fe en ti mismo, Dios, el universo, todo lo que quieras, sí, claro que sí, pero si tú no llegas a confiar en ti mismo, aquí no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado, porque muchas veces te guían, te orientan, te abren caminos, puertas, pero si tú no tienes esa confianza y esa seguridad y esa fe en ti mismo de ir hacia adelante, de que lo vas a lograr, no hemos hecho nada, porque empujones no van a darte, ¿vale? Por lo tanto, ay, Scorpio, ojalá de corazón que os esté aplicando a todos, porque esto es hermoso, una lectura muy reducida, muy así rápida, pero que de verdad que está hablando de cosas muy grandes. En 10 minutos, vamos a decir, 12 minutos, esto ha ido, ¡buah! No sé, ojalá que os esté aplicando a todos, si te ha resonado, espero que sí, te invito a que le des a like, a que te suscribas, gracias y hasta la siguiente, ¡chao!